bueno acá estamos ofreciendo un nuevo producto se trata de pg rey pescado por nosotros previamente con un tratamiento que termina con un corte en rodajas bien presentadas ya está precortado son 22 hileras de perfil de pg rey 4 en total dos ojos arriba separados por un folex y con ámbar obviamente con lo cual vamos a ofrecer este producto para poner colgando del anzuelo como si fuera la tirita de magrú mucha de la gente que sale conmigo de excursiones habrá visto que últimamente una de las ventajas o diferencias que hemos podido hacer en la pesca es poner una tirita pg rey para todas las pescas desde palometa pasando por la pescadilla el gatuzo la corvina y lo que venga verde y p de elefante funciona maravillosamente así que bueno esto lo estamos ofreciendo y el valor de esto va a ser 600 pesos son más o menos 35 35 anzuelos que se pueden encarnar con esta con este pg rey hola buenas tardes son 14 30 viento oeste de espalda en este sector de los últimos tachos playa de arena bastante sostenido el viento bastante fresco muy soleado y a partir de hoy empieza un cambio de clima hermoso en cuanto a los vientos y en cuanto al sol por lo menos una semana el pronóstico ha dado bastante favorable después veremos como como declina voy a probar desde el repunte porque la marea es tarde no se guían por la remera ya saben como soy y después me abrigo muy lindo vamos a ver qué pasa bueno ya tenemos tiradas las cañas una para variados de pg rey si no me pica variada pongo de pg rey la idea es juntar un poquito de pescado por suerte pescadito que entre se vende pero bueno está mal día así que habría que juntar por ahora ni un pique media hora todavía no pico no colabora mucho el horario de la marea que es muy tarde pg rey le gusta el sol o digamos no le gusta la atardecer noche no ahí no pica al menos acá pero bueno vuelvo a decir es alentador que cambia los pronóstico se dejen de joder un poco los vientos sudoeste sur sudeste noreste y que vuelva el sol el sol para la gente que viene y para mi huerta y los vientos favorables para que calmen el mar 20 días 22 días con una sola excursión de dos personas es muy difícil para aquellos que vivimos de esto no no es que quiero volver con el llanto me refiero a que no se puede ir a pescar afuera por eso tampoco tenemos registros de que es lo que estaría sucediendo afuera yo estoy convencido que donde calme vamos afuera nos encontramos con los panzones ayer me contó mi colega Fernando Riera que acá salieron en playa de arena un par de panzones mezclado con los pg reyes eso te marca ya estamos fin de agosto principio septiembre en cualquier momento es época de desove tienen que estar los contornos por los bancos así que bueno quien te dice saludo grande para toda la gente de la zona que realmente la zona me me apoya cuando me reconoce saluda me compran productos no hablo de la gente afuera no ni hablar pero me refiero de la zona que por ahí nadie profeta en su zona no muy contento con la gente de viernes duro patagones contento la verdad que la gente villalonga estroder pero más que nada esas zonas que nombre primero no bueno salir primero 40 minutos después salir primero lindo pg y muy buen pescado y muy buen pescado por la hora de salir todos estas zonas que trajeron menos lo otro cariño com co cariño 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 La Comunidad El Espíritu Santo Lindo pescadito, muy buen tamaño 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 Así que, no sé, capaz que me vaya Me están esperando unas medialunas improvisadas de mi señora Que seguro estén ricas Lindo pescadito, muy buen tamaño 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 ¿Sabés qué filetito de pescadito de pescadito de pescadito de pescadito de pescadito de pescadito? Lindo pescadito de 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 pescadito Dicen que el que se te escapa es el más grande Cuando yo preparé la caña Para venir a preparar la cámara Porque vi que había un doblete Y el de arriba era un pesterrey Te escapó Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha No creas que están saliendo grandes Acá cerca, no Bueno gente No está mal, eh La verdad Nada mal Esta soga que metí Llevo pescadillera para comer Muy buen pesterrey Algunos para preparar carnada Y alguna pescadilla para hacer filé Nada mal, eh Gracias por acompañarme, como siempre Y preparemos, no, porque creo que el viernes punta rubia Vamos a ver lo que pasa afuera, vamos a ver lo que pasa afuera, ahí el mar se va a acomodar ya